Casa de venta con salida al mar, estas casas tienen salida al mar, tienen un canal que tiene salida al mar, el buque tipo dice para los 7 m2, el buque es un monte, y se va para los 7 m2, y se va para los 7 m2, se acuerda al mar, y se acuerda al mar, y se acuerda al mar, y se acuerda al mar, ¡Gracias! 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 Los productos no salen al mar directamente salen al río Kichobi y se brota en el mar. El río Kichobi es casi como un mar. Tiene casi, no sé, dos kilómetros, tres kilómetros, dos kilómetros de ancho. Uno o dos kilómetros de ancho. Parece un mar. Estas casas en la parte de atrás todas tienen salida al mar. Normalmente las casas que tenemos para la venta, ahí vemos el río Ocuchoy, en el fondo se ve el río Ocuchoy, el río Calosajache, el río Calosajache que viene del lago Ocuchoy. Normalmente estas casas, la casa más barata que tenemos, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1700 pies cuadrados, de dos niveles, con piscina, está en 270 mil dólares. Osea, de 270 mil dólares hacia arriba tenemos las casas con canales que salen al mar, estas casas se vendieron casi en un millón de dólares hace 7 años, los lotes solamente con canales que salen al mar, se vendieron casi 300 mil dólares, lotes y casas, entonces estamos vendiendo el lote y estamos regalando la casa, la piscina y el canales que salen al mar. Estos canales hay que hacer un puerto, un puerto ahí para poner la lancha, el mero muro y ese puerto vale casi 30 mil dólares, para hacerlo, la piscina vale otros 30 mil dólares. Estas casas también tienen agua en la ciudad y hacen de la ciudad pago. Aquí podemos ver el río Carlos Zajachi, que llega al mar, y de aquí al mar habrá por ahí una milla de imágenes. Aquí vemos el río, este es el río que desembocan el mar, desembocan el Golfo de México, y este es un río que parece casi un mar, en un río gigantesco. Este es un río de agua dulce y se salva en el mar y se presenta con el agua salada. Hay cosas que es una playita de agua dulce y agua salada. Estamos viendo todas las casas, caminando por las casas, todas estas casas tienen un canal que sale en la parte de atrás, tiene un canal que sale de un lado, o sea, estas casas es como una especie de península, todas las casas por detrás tienen su canal, donde parquean sus botes. Nosotros podemos conseguir financiamiento para estas casas a través de un banco, un banco con 250, 300 mil dólares, un FHA puede estar pagando aproximadamente unos 2 mil, 2 mil 500 mensuales, con un down payment de un 10%, lo que también lo podemos financiar con un prestavista privado dando un 40 o un 50%, un 40% de down payment, le hacemos un prestavista el préstamo que usted necesita, el préstamo normal. Mi nombre es Sergio Jarrano, yo llevo 10 años vendiendo casas, que hay que correr con el mar y el cariaco, en el salón de la comunidad. Estas casas con canales se hicieron hace 10 años, 15 años, vendiendo un proyecto de casas muy barato. Hacer un préstamo dentro de una casa con canales vale casi 600, 300 mil dólares, hacerla. Con todos los costos los costos, eso implica, por eso es más barato comprar en este momento que hacer. Estas casas con canales en Miami valen casi un millón de dólares, sin tampa hay que un millón de dólares. Aquí la podemos conseguir desde el punto de 290, 300, hacia arriba. Estas resumen las casas grandes, nuestras casas son muy baratas, el canal que salía mal. Si usted está interesado llámenos, que con mucho gusto atenderemos. Acuérdese que nosotros, yo soy realto, yo voy a ser el de realto, yo soy ingeniero, y conozco muy bien mi profesión, ya que llevo 10 años, casi un cambio. Esta es la salida del canal. Aquí salimos ya de las casas con canales, o de las casas que están pegadas al río. Aquí salimos ya de una especie de un millón de dólares. Si usted quiere comprar, si usted quiere vender su casa, si usted vende su almacenamiento ya, lo conseguimos el mejor precio. Tenemos más de un millón que puede comprarlo en España, y le puede ayudar a comprar su casa o a parte de él. Este es el número más importante para poder vender su propiedad, porque nosotros le ayudamos a leer y lo fortalecemos con su empresa. Aquí tenemos una casa, esta casa es de casi 5 cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa va de 260 mil dólares, el dueño la financia con un 50 mil dólares, ahorrando un crédito, la financia a 5 años con el 9% de interés. Es el mismo que ha pagado 1.400 dólares al mes. O sea, es una forma que usted no existe sin crédito, o sin papeles, o con chocel, o con gloses, no importa. Después de esta casa casi es un cuarto, un baño, un gran año, un piso de cerámica muy bonito. Ya menos, como usted lo podrá tener que ayudar aquí. Estamos para eso, para servirse, para poderle coche en su casa. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo esto, como si no mucho la vida en casas. También le venimos fincas, hemos vendido varias fincas. Vendremos un medio de un despíntalo, que hace ser projado. Tenemos fincas, también podemos conseguir fincas de 2, 3 años, con 3 años, con casa. Son fincas pequeñas, de grandes hasta 10 años, con casa. Porque podemos conseguir esas fincas dentro de la ciudad. Fincas que se consiguen muy baratas. Unos años, 3 años, 4 años, 5 años. Llámenos y podemos mirar lo que usted necesita. Estas fincas se consiguen cerca cerca a la ciudad. Y vemos varias fincas de estas juntas. Estas fincas tienen 2, 3, 4, 5 años de tierra. Ya menos que con mucho gusto lo podemos atender y le podemos buscar sus necesidades. Esto es una ciudad muy bonita, muy económica, muy segura. Una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Por eso este es el mejor sitio para crear su familia, para cuidar sus hijos, para que sus hijos se eduquen. Hay muy buenas escuelas, existen muy buenas escuelas, con muy alto nivel. Y escuelas públicas, muy grandes, muy bonitas, totalmente nuevas. Escuelas que casi yo no hace apenas 4 o 5 años. La mayoría de las escuelas llevan 4 o 5 años. Los 6 años llevan 6 años. Y escuelas con todos en el principio. También contamos un aeroporto internacional que lo cortemos aquí. Y vemos las casas fincas de 2 acres, 5 acres, 10 acres de tierra. Y ocupen el caballo, matas, gallines, puedes cultivar. Estas fincas son muy apetecidas. Por eso vender fincas es que no necesitan vender una casa. Es más complicado vender una finca. Por eso la gente quiere, no muéstrame 20 fincas. Eso no se puede, eso no sale tan fácil. Si quieren vender una finca, primero tienen que buscar los ingresos, tienen que mostrar ingresos. Y la persona que está finca, exigen que califique la persona, ¿verdad? Quieren la califique, que muestre cómo va a comprar dinero, esos ingresos. O que muestre un préstamo, que aprobado un banco. O que muestre un préstamo aprobado de un préstamo privado, antes de ver la finca. Para evitar que mucha gente se ponga a ver la finca, porque no les guste. Les piden que la persona tiene que ser preaprobada antes de ver la finca. O la tierra, o la aparición, o la casa. Estas fincas están habitadas. Normalmente están habitadas del propietario. Estas fincas no están listadas en los revistados normales. Simplemente me piden a mí que la venga. Con esa condición que la persona que vaya a verla esté precavizcada y antes de verla, entonces tiene que mandarle la aplicadita. Le va a ver un Pedro Pérez en Inglaterra con la planta en el tema popular. A veces no existe un préstamo privado. A veces no existe un préstamo privado. A veces no existe un préstamo privado. A veces tiene que ser caro. O sea, no. A todos los niveles. Nada igual. A veces hay números que dicen cualquier tipo de préstamo. Tal vez tenemos que complicar que la financiación del dueño. No existe un préstamo, pero también existe. Y muchas complicadas de la financiación de un 10 o 20 o 30% del valor de la propiedad. El Pedro Pérez en Inglaterra es una ciudad muy nueva. El Pedro Pérez tiene apenas 7 años y lo único que vivía de Acres. Los Mayes en una ciudad un poquito más vieja. El Pedro en Inglaterra es un 7, 8, 9 años. El momento es que se volvieron grandes. Los eran mejores de muchos. Entonces se hicieron 20 o 30 años de esas nuevas. Y empezaron el gran clasificación. Si usted quiere comprar una casa y lo tiene cosas que se empresta. El jovenino quiere comprar casa sin empresta. El juicio quiere vendrán. El Pedro quiere vender casa sin empreste. El jovenino quiere vender todo y lo tiene que vender todo y lo quiere vender todo y lo tiene que vender todo y lo tiene que vender todo. El de y no se quita la plata por la casa. Es como ir a Walmart, yo voy a Walmart a comprar un producto de leche, me pongo un palito de leche, me pongo un producto de leche, me pongo un producto de leche, me pongo un producto de leche y salgo sin nada. Voy a entrar a Walmart sin plata y me salgo sin nada. A mí lo mismo las casas. Buscamos casas y tener dinero, sin tener plata y perdemos el tiempo. Porque nada, pues sin plata. O sea, la gente quiere que yo vaya a ver casas sin dinero, sin plata, sin nada. No, yo lo consigo. No, mañana, no, el primero. Eso sí. Para ello, para ello. Por eso, si usted quiere comprar una casa, si usted quiere comprar un apartamento, si usted quiere comprar un lote, si usted quiere comprar un dinero, si usted quiere comprar un dinero, si usted quiere comprar un dinero, primero, que usted quiere comprar un préstamo. Porque el préstamo le dice hasta que mande la plata. Para el préstamo le dice cuál es un producto virtual. El préstamo, como siempre, es una casa que me gusta, podemos hacer una oferta, una oferta real, una oferta que en todo el mundo. La mayoría de hispanos pueden comprar casa financiada. ¿Por qué no la compra? Porque es tan bajito la compra de hispanos con respecto a los americanos, a los a los, a los, a los, a los, a los americanos, porque el hispano, digo yo, es más perezoso. Un buen banco, no le importa el crédito, no le importa, no cuestan sus finanzas, no le interesa ni mucho. Cree que es un compromiso, no se se necesita, no se se necesita. Al comprar una casa, lo único que necesite usted es un banco. Están pagando una cuota mensual que les queda la mitad del banco, lo que han dicho es que la gente está. ¿Por qué tiene un banco? Porque el banco le dice esta que en plata le puede conquistar y de acuerdo, ¿cuánto le presta? Acuérdame, el banco le presta el 80% de sus recursos. ¿Verdad? O sea, que abregan los 50, entonces era el 15.000, 50%, el 15.000 me ayuda al año, ya estaba. Entonces, ¿si? ¿Por qué tiene un banco? ¿Por qué tiene un banco? La salida, ¿unos qué pasa que el 1200 es el presidente y el propietario de casa casi está hasta 180,219? Muchas gracias a los, a los acertados. ¿Cuáles son tus, a los acertados. Esto hay un banco que nos ha dejado, una y 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 una